Voces portadoras de la información de México y el mundo, en mi radio informa, la voz, la voz, la voz de la noticia. Habemus Papa, Eminentissimum, Acreverendissimum Dominum, Dominum Georgium Marium, Sancte Romana Ecclesia Cardinalem Bergoglio, cui Sibi Nomen Imposuit, Franciscum. Gloria al Padre, y al Filio, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora es siempre, en el siglo y en el siglo. Y ahora comenzamos este camino de la Iglesia de Roma, en la caridad a todas las Iglesias, de la fraternidad y de la confianza entre nosotros. Gracias. 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 Gracias.